¿Sabías que las cosas que te dices a ti mismo marcan una diferencia enorme en tus estados emocionales? ¿Conoces realmente el gran poder que tienen las preguntas sobre todo tu cuerpo-mente, tanto cuando son aprovechadas eficazmente como cuando no? ¿Te gustaría descubrir las cuatro preguntas más negativas que existen, que merman la calidad de tu vida y de tu tiempo, y a la vez aprender preguntas más empoderadoras y constructivas para ayudarte a ti mismo y a otras personas? Si respondiste que sí, entonces estás mirando el video correcto. Me presento, mi nombre es Hernán Vilaroso, soy trainer y master coach en programación neurolingüística y trainer en hipnosis ericksoniana. Y decidí grabar este video por dos motivos. El primero, si en mi adolescencia hubiese sabido los efectos nefastos que estas cuatro preguntas negativas generaban en mi estado emocional, me hubiese cerrado muchísimo tiempo, me hubiese cerrado también muchos problemas y sobre todo me hubiese cerrado muchas lágrimas. Y no quiero que te suceda lo mismo a ti. El segundo motivo por el cual decidí grabar este video es por la cantidad de clientes, amigos y suscriptores a los cuales les escuché decirse estas preguntas, que lo único que hacen es ayudar a que la persona se estanque más y más en su propio pensamiento y no vea una salida. No solo eso, me di cuenta que estas preguntas son enseñadas y utilizadas en los grandes medios de comunicación y lo peor es que son utilizadas en los programas que más llegada tienen a toda clase de personas. Estamos hablando de que millones de personas cada noche miran estos programas en donde se utilizan estas preguntas. Y consciente o inconscientemente las incorporan en su diálogo interno. Por ese motivo te quiero revelar cuáles son esas cuatro preguntas y qué hacer para evitarlas. Y antes de comenzar, para que entiendas a otro nivel lo que aprenderás aquí, quiero contarte sobre las preguntas genuinas y las pseudo-preguntas, que es una distinción que no encontrarás en ningún otro lugar ya que es mía. Yo digo que hay preguntas que por más que tengan el formato gramatical de una pregunta, no tienen la actitud de curiosidad que tienen las preguntas. A ese tipo de preguntas que respetan el formato pero no la actitud de preguntas, yo las llamo pseudo-preguntas. Aquí un ejemplo tomado de la Biblia para que entiendas lo que es una pseudo-pregunta. En Juan capítulo 6, versículo 68, se puede leer que Jesús le hace unas preguntas a sus discípulos y les dice, ¿Acaso queréis vosotros iros también? La cual es una pregunta que contiene una elección. La persona podía elegir quedarse o podía elegir irse. Eso es un ejemplo de una pregunta genuina. A lo cual Simón Pedro le responde, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La pregunta, ¿A quién iremos? No es una pregunta, es una pseudo-pregunta. Esa frase tiene el formato de pregunta, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la intención de Pedro, la actitud de Pedro al hacer esa pregunta, era decirle, no existe nadie como tú. Por otro lado, están lo que yo llamo las preguntas genuinas. Que son preguntas que no solo tienen el formato de pregunta, el formato gramatical que todos podemos reconocer, sino que además, lo más importante, tienen la actitud de las preguntas. Un ejemplo más de pregunta genuina. Cuando Isaac Newton estaba sentado en aquel árbol, se le cae una manzana en la cabeza y se hace esta pregunta. ¿Por qué las cosas caen de arriba hacia abajo? Esa pregunta es la que guía a Isaac Newton al descubrimiento luego de la ley de la gravedad. Y es una pregunta genuina porque la actitud con la cual se hace esa pregunta es una actitud de curiosidad, de realmente saber por qué. Teniendo en mente la diferencia que existe entre las pseudo preguntas y las preguntas genuinas, comencemos. La pregunta número uno. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Quién de nosotros puede decir que jamás se realizó esta pregunta al acceder a estados emocionales mayormente negativos? Lo que poca gente sabe es el impacto emocional que genera esa pregunta y cómo guía el enfoque hacia lo que no queremos. Y como aprendiste, no es una pregunta genuina, no es una pregunta de ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? A ver las causas, no. No, es una pseudo pregunta. Porque en realidad la persona al decir esto no está en un estado emocional de curiosidad como lo estaba Newton, como en el ejemplo que decía anteriormente. Está en un estado de queja. Y cada vez que se haga esa pregunta, tanto más amplificará ese estado de queja o de bronca. Y esos estados no ayudan a enfocarse en las soluciones. No ayudan a tomar acción y a ver qué se puede hacer que dependa de la persona para cambiar la situación. Al contrario, estas preguntas, como dije anteriormente, amplifican el estado de estancamiento. Por ese motivo, lo peor que puedes hacer cuando ingresas en esos estados es hacerte esa pregunta número uno. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Porque sea cual sea la respuesta que evoque esa pregunta, en caso de que la evoque, van a ser respuestas que brinden más justificación lógica, que a la vez dan más soporte a ese estado de estancamiento. Pregunta número dos. ¿Por qué Juan, utilizo Juan como un nombre genérico, puede ser el nombre de una mujer, ¿Por qué Juan tiene una novia o un auto o goza de un bienestar económico favorable o lo que sea puedes insertar aquí? ¿Por qué Juan tiene, no sé, tantos suscriptores de YouTube? ¿Por qué Juan tiene, inserta aquí el objeto característica deseada? Y yo no. Y yo no. Esta es otra pregunta, que no es una pregunta genuina. No lo es. ¿Qué logra esa pregunta? ¿Hacia dónde dirige el enfoque a desvalorar todo lo que tenemos y a acceder a estados nuevamente de tristeza, de bronca, de desdicha y más, etcétera? Esto es automático y se realiza cada vez que nos comparamos con otras personas que sentimos que tienen más que nosotros. Y cuando digo que tienen más que nosotros no me refiero solamente a lo externo, puede ser cualquier habilidad. Pasemos a la pregunta número tres. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para merecer esto? Esta es una excelente pregunta para enfocarse en los problemas, ya que permite acceder a estados emocionales en donde no se puede tomar acción. Y en donde nos sentimos incapaces y víctimas de la situación creada. Estamos en el lado del efecto con esta pregunta. No podemos hacer nada. Ya fuimos atacados. Ya fuimos desvalorizados. Ante eso, si hacemos la pregunta ¿Qué hice para merecer esto? Independientemente de lo que sea que nos haya ocurrido, lo que hacemos es profundizar ese estado de estancamiento. Y sea cual sea la respuesta que evoque en caso de que se realice como una pregunta genuina, sea cual sea la respuesta que evoque esta pregunta, no sirve y no ayuda para lograr tus metas. Pasemos ahora a la pregunta número cuatro, la cual es ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Esta es una excelente pregunta que sugiere que todas las ocasiones del pasado fueron iguales. Y que la persona no está en poder de cambiar lo que sucede. Esto es clave, la persona no está en poder de cambiar lo que sucede, porque no depende de ella. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre pasa lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque si con el lenguaje no especificas el tiempo o las veces que ocurre, diciendo y aclarando, a veces me pasa lo mismo, de vez en cuando me ocurre lo mismo, frecuentemente me ocurre lo mismo, tu mente crea una generalización de lo expresado, tomando de forma literal, en este caso la palabra siempre. Y siempre presupone que no existe ningún tipo de contraejemplo, por lo tanto, si siempre pasa lo mismo, va a seguir ocurriendo en el futuro. Por eso es muy importante cómo te hablas a ti mismo. Eso la mente automáticamente lo generaliza hacia el futuro, a no ser que desafíes ese adverbio. Y son muchas las personas que en su diálogo interno no solo utilizan una de esas cuatro pseudopreguntas. ¿Por qué me pasó hasta a mí? ¿Por qué al sí y a mí no? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Qué hice para merecer esto? Que ya de por sí generan estados negativos y no ayudan a enfocarse en las soluciones. Sino que además, influenciadas por los medios de comunicación, en donde estas preguntas son reflejadas y expresadas una y otra vez, utilizan tres o cuatro al mismo tiempo de forma secuencial. Empiezan por, por dar un ejemplo, ¿por qué al sí y a mí no? Siguen por, ¿por qué me paso hasta a mí? Y eso, ese conjunto de preguntas negativas, generan un combo negativo que es muy poderoso. Ahora bien, ¿qué haces ante esto? Yo, bueno, realicé un curso de coaching con programación neurolingüística, en donde explico paso por paso cómo utilizar el lenguaje y sobre todo las preguntas de forma sabia. De forma que te estén brindando los resultados que deseas y a la vez que te estén ayudando a evitar todo este tipo de programación negativa que utilizan los medios de comunicación. Aprendiendo estas preguntas, a las cuales yo les llamo preguntas mágicas, vas a estar aprendiendo a desafiar esas pseudo preguntas que generan estados limitantes y vas a aprender a acceder mediante las preguntas mágicas a transformaciones tanto mentales como emocionales que ayudan a tomar responsabilidad, a ser protagonistas de nuestra vida y a tomar acción en nuestras metas. Aquí la dirección web del curso para que veas todo el material que contiene, pnl2.com.ar barra p barra metamodelo. Si prefieres realizar el curso gratuito antes de adquirir el curso completo, te puedes registrar aquí que es pnl2.com.ar barra p barra lenguajes y en medio sin y en medio límites. Debajo de este video, en la descripción de YouTube vas a estar encontrando los dos links. En ambos cursos, tanto en el curso completo como en el mini curso, estarás encontrando herramientas en forma de libros electrónicos con ejercicios, videos y audios que acelerarán tu aprendizaje. Y volviendo al tema de las preguntas negativas, te quiero brindar aquí una gran herramienta que es la siguiente. Cada vez que te encuentres a ti mismo realizándote estas preguntas, porque ahora al ver y escuchar este video las hiciste mucho más consciente, detente, respira profundamente y enfócate en realizar mejores preguntas. ¿Cuál es el criterio en el cual te tienes que basar para realizar mejores preguntas en la respuesta que va a evocar de ti? Esto es algo que explico en mucha mayor profundidad en mi curso completo de lenguajes y límites, en donde encontrarás las mejores 52 preguntas mágicas. Estas son preguntas que ante los problemas cotidianos de la vida te puedes estar realizando para transformar cualquier estado negativo, y no solo en ti mismo, sino también en otras personas. Y sobre todo, cada vez que escuches a cualquier familiar, amigo, amiga, etc. Realizar esas preguntas, o sea que te estén contando que se están realizando esas preguntas, de por qué me paso esto a mí, por qué al sí, a mí no, etc. Cuéntale sobre este video o muéstraselo. De esa forma los estarás ayudando a que cambien la dirección de su enfoque y atención hacia lugares que son más empoderadores que los lugares a los cuales llevan todas esas cuatro preguntas negativas. Bien, hasta aquí el video. Vamos a hacer un repaso de todo lo que has aprendido en este video. Aprendiste la diferencia que existe entre las pseudo preguntas y las preguntas genuinas. Aprendiste también las cuatro preguntas más negativas que puedes hacerte en tu diálogo interno. Hiciste más consciente el poder que tienen las preguntas en guiar tu enfoque y tu conciencia. También hiciste más consciente el poder que tienen las preguntas para guiar nuestro enfoque hacia determinados lugares. También aprendiste en profundidad el efecto que generan esas preguntas y el motivo por el cual no solo no te ayudan a lograr tus metas y objetivos, sino que además crean estados de estancamiento y bloqueo. Si te gustó este video y piensas que te ha ayudado en algo y que sería ayuda a otros, dale click al me gusta y compártelo en tus redes sociales. Realmente creo que mientras más personas sepan esto, mucho mejor. Te recuerdo la dirección del curso completo de Coaching con PNL, las preguntas mágicas, que te estará brindando increíbles herramientas como cartas coaching, para que aprendas de forma acelerada las preguntas, videos, audios, libros con ejercicios, bueno y muchísimo más material. La dirección web es pnl2.com.ar barra p barra metamodelo. Encontrarás también el link en la descripción debajo de este video. Y si aún no estás suscrito a mi lista de email, regístrate en el curso gratuito, ya que al hacerlo, además de acceder a libros electrónicos con ejercicios, accederás a descuentos exclusivos y podrás tener acceso a las últimas novedades referentes al coaching, la programación neurolingüística y la hipnosis. Se despide de ti, hasta un próximo video, hasta un próximo email. Hernán Vilaró, presidente de PNL 2.0, trainer y master coach en programación neurolingüística, trainer en hipnosis ericksoniana. Cualquier consulta que tengas, me puedes escribir a patroneshipnoticos.com o dejar un comentario debajo de este video. Muchas gracias. Gracias.